El actual campeón mundial interino de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo, Harron Ennis, manifestó después de su categórica presentación el pasado fin de semana ante el venezolano Royman Villa, que el mundo del boxeo aún no ha visto de forma completa todo su potencial boxístico. El sábado en Atlantic City, Harron defendió su título noqueando en el décimo de 12 asaltos a Villa, a quien dominó por completo a lo largo de todo el combate. Respecto a esta victoria, Harron comentó lo siguiente, le dije a mi padre y entrenador que quería caminar hacia Villa y tumbarlo, y a mi papá le gusta, pero me dijo no tienes que apegarte, vuelve al boxeo, y luego mi equipo dijo vuelve a boxear, y luego camina hacia él más adelante en la pelea, entonces entendí que el knockout viene con el juego, solo tienes que ser paciente y no apresurar las cosas, entonces me alegro tener un gran equipo detrás de mí que me dijo que volviera a lo que estaba haciendo, boxear, divertirme y dejar que el knockout llegara por sí solo. Asimismo, Ennis declaró que los fanáticos del boxeo aún no han visto ni la mitad de lo que él es capaz de hacer una vez que logra desplegar todo su potencial entre las cuerdas. Tengo mucho más de lo que han visto, sigo diciéndoles a todos que todavía no han visto nada de mí, solo han visto como un 30 o 40 por ciento de mi potencial, siento que realmente no he tenido que emplearme a fondo en mis peleas, por lo que aún no he mostrado mis verdaderas habilidades, dijo el pugilista estadounidense. Confiado en su potencial, el invicto Harron Ennis tiene la esperanza de enfrentarse a quien resulte ganador del mega combate por unificación de títulos entre los mejores libras por libras del mundo, Errol Spence Jr. y Terrence Crawford, programado para el próximo 29 de julio. Todos saben que quiero a los principales rivales de la categoría, siento que voy a poder mostrar mi habilidad y mi talento contra esos muchachos de la élite del peso welter, siento que son esas peleas las que me van a llevar a sacar mi gran potencial, manifestó Harron, quien no ha perdido en 31 peleas y suma 28 triunfos por la vía del knockout.